Ya con cierta experiencia en el trabajo, cada vez que estudias unos apuntes o desarrollar cualquier trabajo te lo llevas intuitivamente a los casos prácticos que te van pasando diaria, a la experiencia que tienes. Entonces cuando elegí el grado en Derecho yo creo que era una de las asignaturas o la mayoría de las asignaturas es que me las podía llevar a mi trabajo. Derecho